Buenas tardes, señora presidenta de la comisión, señores y señores procuradores. Señorías, comparezco ante esta comisión yo y el equipo que me acompaña, en la sala la viceconsejera, secretario general, director general de centros y en la otra sala el resto del equipo, para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito educativo en esta primera mitad de la legislatura. Trataré de hacer un repaso de las más relevantes y destacadas de los compromisos y objetivos marcados y del grado del cumplimiento de los mismos, así como de la continuidad de muchas de esas actuaciones y otras nuevas que se están abordando de cara a la segunda mitad de la legislatura. Un repaso que les anticipo ofrece un balance positivo del que destacaré dos aspectos. La primera conclusión es del dominio público y se centra en el ejemplar comportamiento, en la fortaleza que ha demostrado el sistema educativo de Castilla y León frente a la crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19. No era nada fácil, pero como ahora detallaré, nuestro sistema ha superado el reto con nota y ha sido el único en lograr la presencialidad total en todas las etapas educativas, garantizando de este modo, como nadie lo ha hecho, el derecho fundamental a la educación junto con la seguridad en el ámbito educativo. La segunda conclusión que quiero anticiparles es que ni la pandemia ha sido capaz de detener su pujanza ni de ralentizar el cumplimiento de los compromisos que adquirimos al inicio de la legislatura. De las 32 grandes líneas de actuación expuestas en el discurso de inicio de legislatura, 27 de ellas han sido cumplidas o están en trámite, el 84,37%. Señorías, como acabo de ponerles de manifiesto, resultará obligado referirse a una circunstancia que no estaba contemplada en ningún programa de legislatura ni en la planificación de gobierno alguno, pero que sin duda ha marcado todo este periodo. Me estoy refiriendo a la pandemia del COVID-19, que ha condicionado todas las políticas y la actividad de todos los sectores y, muy especialmente, al ámbito educativo. Cuando me presenté ante ustedes hace dos años, ninguno de nosotros sabíamos que esta legislatura iba a estar marcada por una pandemia mundial que cambiaría nuestras vidas y que obligaría por primera vez a cerrar todos nuestros centros educativos. Así pues, resulta obligado comenzar esta exposición dedicando un bloque importante a la misma, tanto por su relevancia y trascendencia como por su impacto presupuestario y organizativo a todas las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico, con el fin de garantizar en todo momento un derecho fundamental, como es el derecho a la educación. Ahora que echamos la vista atrás para hacer balance y para que quede constancia en el diario de sesiones, creo conveniente antes de nada dedicar desde estas Cortes –y estoy segura que es el sentir de todos los grupos parlamentarios– un emocionado recuerdo a todos aquellos que han fallecido y mostrar nuestra cercanía y apoyo a sus familias ya llegados. Asimismo, creo que en este repaso que hacemos cuando llegamos al Ecuador de la legislatura debemos comenzar con unas palabras de homenaje y reconocimiento a tantos sérios anónimos que tanto se sacrificaron en la primera línea de la lucha contra la pandemia para que todo siguiera funcionando. Y dentro de estos, y estando hoy el foco puesto en la educación, quiero referirme a los profesionales del sector educativo en su conjunto, tanto en la enseñanza universitaria como en la no universitaria. Como he tenido ocasión de transmitirles en diferentes ocasiones, es en estas situaciones excepcionales cuando se ve la grandeza de una sociedad y también cuando un colectivo puede demostrar su talla, su auténtica valía. Y no cabe duda de que han sabido estar a la altura y con su esfuerzo, profesionalidad y vocación se han convertido en los verdaderos protagonistas del éxito educativo logrado en Castilla y León. Porque lo primero que hay que poner de manifiesto es que en la difícil situación de la pandemia ha provocado en los sistemas educativos de todo el mundo, el nuestro, el de Castilla y León, ha sido toda una referencia tras haber sido el único en lograr la presencialidad total en todos los niveles educativos. Por ello, quiero agradecer nuevamente a todos los profesionales de la educación su gran esfuerzo, tanto a aquellos que han trabajado para que pudiéramos disponer de los medios necesarios para seguir prestando el servicio educativo durante el confinamiento, como a los equipos directivos y docentes que fueron capaces de adaptarse a los medios de formación online disponibles cuando fue necesario o de garantizar la seguridad en nuestros centros cuando el curso pasado se aprobaron los protocolos a aplicar en los centros. Y por último, agradecer a los alumnos su responsabilidad, su esfuerzo y su predisposición para aprender y a las familias por participar de forma tan activa en la formación de sus hijos. Es, por tanto, el momento de recapitular y disponer, aunque sea de forma sintética, las principales medidas que fue adoptando la Junta de Castilla y León para garantizar en todo nuestro territorio y a todo nuestro alumnado el derecho fundamental a la educación. Señorías, como bien conocen, en el último trimestre del curso 19-20 se desató la pandemia y el 14 de marzo el Gobierno de la Nación declaró el estado de alarma. Esta decisión afectó a la actividad educativa presencial, con lo que el derecho fundamental a la educación se vio limitado en todos los centros y en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Como tuve ocasión de exponerles en su momento, la gestión de este trimestre fue muy complicada e inédita para todos, pero el balance del mismo es positivo. La prioridad que guió entonces la actuación de la consejería durante ese periodo, en el que no pudo desarrollarse la actividad lectiva de forma presencial, fue garantizar la continuidad de la actividad educativa respetando las restricciones establecidas por el estado de alarma. Para ello se dispuso de todas las medidas y medios técnicos disponibles, gracias al uso de las TIC, reuniones por videoconferencia y demás. Las actuaciones durante el confinamiento en lo que respeta a las TIC comenzaron ese mismo 13 de marzo de 2020. Aquel día, en previsión de una posible extensión en el tiempo del COVID-19, se publicaban en el portal de educación las tres herramientas corporativas que la Consejería de Educación pone a disposición de todos los centros públicos docentes de Castilla y León, además del portal para el aprendizaje remoto y la continuidad de las actividades lectivas, informándose también de ellas a los centros. Estas herramientas fueron las aulas virtuales, las herramientas de trabajo colaborativo y videoconferencia, Office 365 y todas sus utilidades y el correo electrónico corporativo del tipo arroba educaciljcil.es. A partir de este momento, todos los centros públicos docentes de Castilla y León y su profesorado se pusieron a utilizar la enseñanza online, eligiendo una de estas tres herramientas o una combinación de ellas para trabajar con su alumnado. Para afrontar con éxito el aumento de carga de trabajo de aquellos primeros días de enseñanza online, en coordinación con la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, se aumentaron el número de servidores y los recursos CPU y de memoria de los servidores ya existentes, desde los que se da servicio a las aulas virtuales, optimizando así el tráfico de red. Por otra parte, se gestionó con la citada Dirección General de Acceso Remoto a los centros educativos por parte de los miembros de los equipos directivos y el personal administrativo, al objeto de que pudieran seguir trabajando con los programas de gestión, matriculación, evaluación, horarios, etcétera. Y continuar con las labores administrativas del centro desde su casa, para, por ejemplo, la grabación de notas o la modificación de datos erróneos de alumnos. Es decir, se facilitó su labor a todo el equipo directivo y personal administrativo de los centros. Este esfuerzo de digitalización no hizo olvidar a la Consejería de Educación que hay alumnos que no disponen de medios propios para acceder a la enseñanza no presencial a través de las TIC. Por ello, se adoptó y se dotó de tarjetas SIM a alumnos de las familias más desfavorecidas o aquellos con dificultades de acceso a internet, para que se pudieran conectar a través de las redes de datos móvil de estas empresas y que dispusieran de acceso a internet para continuar la enseñanza online. En aquel trimestre se adquirieron y distribuyeron 8.200 tarjetas de datos para satisfacer todas las necesidades del alumnado de Castilla y León, tanto en centros de titularidad pública como en centros concertados. Además, se contó con la colaboración de diferentes empresas de telecomunicaciones, que también contribuyeron proporcionando de forma totalmente desinteresada tarjetas SIM y a las que quiero agradecer nuevamente ese gesto. El último trimestre del curso 2019-2020 supuso un incremento en los recursos TIC que se mantuvo en el curso 2021, pues si algo nos ha enseñado la COVID-19 es que es necesario tener un sistema educativo capaz de adaptarse con rapidez a los cambios y que aproveche las grandes oportunidades que le ofrece las nuevas herramientas digitales. Señorías, desde el mismo día en que terminó el curso 2019-2020, esta consejería volcó todos sus esfuerzos en preparar y organizar el comienzo del curso 2021. Desde el primer instante tuvimos claro que nuestras premisas debían ser garantizar la salud de la comunidad educativa y el derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución española. Y tal y como me comprometí al inicio de esta legislatura, hemos buscado en todo momento el consenso. Hemos trabajado con lealtad y total colaboración, tanto con los ministerios de Educación y Sanidad, como con las diversas, en las diversas conferencias sectoriales, como con otras consejerías de la Junta de Castileón, en este caso muy apoyados por la Consejería de Sanidad. Así, el curso 2021 comenzó con una serie de protocolos aprobados y publicados desde el mes de julio. Se informó entonces a toda la comunidad educativa de que estos protocolos eran dinámicos y que se irían adaptando a las circunstancias sanitarias, a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a la evolución de la pandemia. A pesar de que la situación de inicio de curso nos llevó a ser precavidos y contemplar todos los escenarios posibles, quisimos ser ambiciosos y apostamos por organizarnos con la máxima presencialidad, con la presencialidad total y segura, la mejor manera de evitar la brecha digital y garantizar la equidad y la calidad educativa. En aquel momento éramos conscientes de que si no lo hacíamos en septiembre o octubre, luego sería complicado de retomar un curso y hacerlo totalmente presencial. Había que contratar plazas, buscar profesores, equipar aulas, hacer contratos de limpieza, etcétera, y eso era necesario hacerlo al principio. Por otro lado, el curso pasado se adquirieron 233 paneles digitales educativos, 17.000 portátiles y 500 ordenadores de sobremesa. Se extendió el uso de aulas virtuales y de banda ancha de conexión ultra rápida a todos los centros educativos. Si en el inicio de la legislatura nos comprometimos en el marco del programa Escuelas Conectadas Castilla y León, en colaboración con Red.es, a dotar de un servicio de conectividad de banda ancha ultra rápida, igual o superior a 100 megas, y al despliegue de redes internas de comunicaciones seguras para hacer uso efectivo de dicha conectividad, a todos los centros públicos que imparten educación obligatoria, alcanzando 1.371 sedes distribuidas en 827 poblaciones, más las nueve capitales de provincia, hoy puedo afirmar que este compromiso está cumplido. Por otro lado, y para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en los protocolos y ante la situación de incertidumbre que suponía el inicio del curso pasado, se reforzó el personal de limpieza en los centros y de acompañantes en los servicios complementarios. En comedores escolares el aumento fue 791 monitores más, que se sumaron a los 1.394 ya existentes, un total de 2.185. En el servicio de madrugadores el aumento fue de 144 trabajadores, total 880 efectivos. Y en acompañantes de transporte escolar se contrataron 998 acompañantes más. Para compensar los costes que supone el esfuerzo de limpieza, se aprobó una subvención directa destinada a colaborar en la financiación de los gastos derivados de las medidas de higiene y limpieza y desinfección con importe superior a los 2,3 millones de euros. Y con este mismo fin de colaboración también se aprobaron otras dos subvenciones directas. La primera para colaborar con todos los ayuntamientos de la comunidad, titulares de inmuebles en los que se imparte segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, destinada a financiación y ayudar a esa financiación de los gastos extraordinarios para reforzar la limpieza en centros de titularidad municipal. El importe de esta subvención fue de 680.230 euros para el periodo septiembre-diciembre de 2020 y 881.920 euros para el periodo enero-junio de 2021, un total de 1.562.150 euros para el curso 2021. La segunda de las subvenciones fue destinada a los centros docentes privados concertados en la comunidad de Castilla y León para hacer frente a los gastos extraordinarios de limpieza y desinfección que excedían de los ordinarios. También se dividió en dos periodos y el importe total en el curso ha sido de 505.978 euros. Otro acierto que luego serviría de modelo para otras comunidades fue el de arbitrar un mecanismo que permitiera con celeridad y eficacia la realización de pruebas PCR al alumnado que comenzara a presentar síntomas compatibles con el COVID-19 en el centro educativo, así como al personal docente o de administración y servicios que hubiera estado en contacto estrecho con el mismo. Se hizo en coordinación con la Consejería de Sanidad y ante la saturación de los servicios sanitarios de la comunidad por el aumento de los casos que requería en la realización de análisis PCR en la población general, con la llegada del otoño en el pasado curso escolar, a la que habría que sumarse la presión asistencial que supone la población escolar. Ello llevó a la urgente puesta en marcha de un servicio que implicaba la recogida de la muestra, la realización de análisis PCR y la comunicación de resultado a la familia, a la Consejería de Educación, así como el resto de organismos determinados por la normativa reguladora. En los momentos de mayor incidencia del virus en la población, en el ámbito educativo, la incidencia no alcanzó el 2% de aulas cuarentenadas, lo que demuestra que las medidas sanitarias tomadas fueron las correctas. Visto el resultado de este curso, del curso anterior, este curso escolar se van a mantener los contratos para la realización de las PDI. También quería hacer referencia a otra de las medidas que llevamos a cabo y que nos diferencian de otras comunidades autónomas. Me refiero a la adquisición durante el pasado curso de más de 16.000 medidores de CO2, con una inversión superior a los 1,4 millones de euros. Señorías, y todo este esfuerzo realizado con relación a los medios materiales se suma al realizado en el apartado de los recursos humanos. La gestión ágil y eficaz de los recursos humanos ha sido otra de las claves y del éxito obtenido. Durante la situación de confinamiento, Castilla y León fue la primera comunidad en sustituir al profesorado en situaciones de incapacidad temporal, maternidad y paternidad, con la prioridad de garantizar la atención educativa al alumnado durante la situación de enseñanza no presencial. También se habilitó un procedimiento especial de toma de posesión no presencial, de modo que se respetaran las restricciones de movilidad existentes en ese momento. Pero sobre todo, una de las medidas más importantes ha sido el incremento del profesorado en 1.350 efectivos COVID durante el curso pasado y que se ha mantenido en el actual. Todo un logro en un escenario de escasez de profesorado, puesto que todas las comunidades autónomas incrementaron sus plantillas docentes, en mayor o menor medida, lo que requirió un esfuerzo adicional para seleccionar y contratar profesorado en un tiempo récord. También quiero referirme a las denominadas listas dinámicas. La supresión temporal por parte del Ministerio de Educación de la exigencia del máster de profesorado para impartir docencia permitió la convocatoria de una bolsa de aspirantes, que con más de 21.000 solicitudes ha contribuido también a cubrir de manera ágil los puestos vacantes. Tras estos procesos, junto con el resto de las medidas adoptadas desde la Consejería de Educación, han propiciado que el curso 2021 se haya desarrollado con la normalidad en lo que a la dotación de profesorado se refiere y que estas contrataciones se hayan mantenido para el presente curso, en el que se han adjudicado con total normalidad las plazas necesarias en los procedimientos informáticos de inicio de curso 21-22. Continuando con esta referencia a nuestros valiosos recursos humanos, quería reconocer y destacar la estrecha relación mantenida con las organizaciones sindicales, un diálogo que ha resultado fundamental y que quiero agradecer nuevamente. Que ha permitido llegar a acuerdos, como el suscrito el 5 de septiembre de 2020, prorrogado en 2021, por el que se establecían determinadas medidas ante la situación creada por la pandemia. Tampoco el COVID ha sido capaz de detener las negociaciones con las organizaciones sindicales. Otro hito importante ha sido la convocatoria de la carrera profesional, en este caso de la carrera profesional docente, que se ha visto en este mes en el acuerdo con las organizaciones sindicales para el incremento de las cuantías del tercer, cuarto y quinto sesenio del personal docente. En el ámbito de la enseñanza concertada, en febrero del 21 también se firmó con la patronal y organizaciones sindicales más representativas el acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector y la adecuada dotación de los equipos docentes en los centros concertados, con novedades como la inclusión de la incentivación de las jubilaciones parciales de los trabajadores de los centros, favoreciendo el relevo generacional dentro del profesorado en condiciones idóneas, que ha permitido satisfacer esa jubilación a 140 profesionales. En cuanto a la oferta de empleo público docente, en los años 2019 y 2020 se incorporaron a las ofertas de empleo público 2.502 plazas, el máximo permitido por la normativa presupuestaria. También quiero recordarles que este año se celebraron las mayores oposiciones de nuestra historia, con un total de 1.401 plazas para el profesorado de enseñanza secundaria y otros cuerpos, y que por primera vez se convocó el procedimiento de acceso al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria con 200 plazas. Y tras este bloque dedicado a las actuaciones desarrolladas a consecuencia de la aparición de la COVID-19, en aras de garantizar el derecho fundamental a la educación, llegamos al inicio del curso que acaba de comenzar, del que creo que es oportuno también ofrecerles algunos datos. Un curso que, avalado por la experiencia positiva de la anterior, ha sido recibido y percibido por la comunidad educativa con certidumbre y tranquilidad. Un curso planificado con mucha antelación, en el que mantendremos las medidas y todos los recursos necesarios, con una organización similar a la de la anterior, con ese afán por compatibilizar presencialidad, calidad educativa y seguridad para proteger alumnos, docentes y familias. Así, los alumnos en nuestra comunidad mantendrán la máxima distancia de seguridad de 1,5 metros. Otras muchas comunidades autónomas han optado por 1,2 metros o incluso menos. Se seguirá apostando por la ventilación optimizada por los medidores de CO2 a los que hice referencia y se usará la mascarilla desde los seis años. En consecuencia, con lo anterior, seguiremos con el refuerzo que sea necesario en plantillas docentes, personal de limpieza y monitores de comedores. Me gustaría resaltar también el mantenimiento del número de docentes, incluso el aumento de 201 efectivos, pues pasan de 35.615 del curso pasado a 35.816 del curso 21-22. Una subida debida principalmente a la dotación extraordinaria por el COVID, pero también para responder al crecimiento del alumnado y las nuevas necesidades formativas. Asimismo, quiero llamar la atención sobre otro hito importante, la inmunización de los alumnos mayores de 12 años. Su vacunación está muy avanzada y ha permitido comenzar el curso con unas significativas cifras de inmunización. En estos momentos, el porcentaje de los que han recibido una dosis supera el 84% y más de 76 ya han recibido las dos dosis. Y un curso en el que volverán las actividades extrascolares con las debidas medidas de seguridad. Hay, además, otra buena noticia, como el aumento del alumnado, algo que siempre es positivo, con una estimación de 345.700 alumnos, 4.000 más que el curso anterior y un incremento global del 1,16%. Otra de las fortalezas de este curso la encontramos en la formación profesional, unos estudios con fuerte demanda, donde se produce el mayor incremento de su oferta educativa en los últimos años, con 38 nuevos ciclos planificados en función de las necesidades del territorio y pensando en el futuro de los jóvenes. Y de este nuevo curso quería destacar también la apuesta por la digitalización, que refuerza la cometida en el curso precedente, con la adquisición de 7.000 portátiles, más de 3.500 ordenadores de sobremesa y más de 2.000 paneles digitales. A esto se suma, tras la implementación del programa Escuelas Conectadas, una nueva y ambiciosa intervención, la relativa a la mejora de la infraestructura interna de los centros educativos de Castilla y León, mediante la instalación de elementos de cableado y electrónica para la adecuación de sus infraestructuras red de área local, que contará con 30 millones de euros en cuatro años, diez en el curso que acaba de empezar. Todo ello es una muestra más del esfuerzo tecnológico que se está llevando a cabo en las aulas de Castilla y León a lo largo de la presente legislatura. Señorías, otro de los hitos indiscutibles que se ha producido en esta primera legislatura, esta primera mitad, ha sido la aprobación de los mayores presupuestos de la historia de la educación. Los correspondientes al ejercicio 2021, con casi 2.360 millones de euros, lo que supone un crecimiento en cifras globales de más de 300 millones de euros. Una cantidad que también representa un mayor peso con respecto al PIB previsto, que pasa del 3,53 del PIB regional en los presupuestos de 2018 al 4,11 de los actuales. Con incrementos notables de las partidas destinadas a inversiones en infraestructuras escolares y equipamiento, la bajada de los precios en las matrículas universitarias o el esfuerzo de inversión en investigación, otra de las prioridades de la legislatura. Un esfuerzo que se refleja tanto en la financiación de proyectos de investigación como la inversión en capital humano a través de la contratación de personal investigador en formación, PREDOC, así como la contratación de técnicos de laboratorio. A todo ello me referiré más adelante en el blog que dedicaré a universidades e investigación. También para reforzar uno de los pilares de nuestro sistema en la equidad, quería subrayar que seguimos dedicando cada vez más fondos a garantizarla por medio de todo tipo de ayudas, becas y bonificaciones dirigidas a salvaguardar la igualdad de oportunidades del alumnado. Estos presupuestos dedican a ello más de 49 millones de euros, entre las destinadas al alumnado universitario y no universitario, programas ReleoPlus, comedores escolares, etcétera. Así pues, unos presupuestos que representan un fuerte impulso y dan soporte a los compromisos asumidos para esta legislatura y dan viabilidad a todas las actuaciones con las que pretendemos mantener y mejorar la posición de privilegio de que disfruta la educación de Castilla y León en España, en Europa y en el mundo. Y, señorías, acabo de referirme a la equidad, uno de los elementos claves para garantizar un sistema educativo puntero y una sociedad justa y avanzada, me atrevería a decir. Sin duda, uno de los principios inspiradores de nuestra política educativa. El sistema educativo de Castilla aún alcanza altos niveles de equidad educativa, tal como reflejan los informes internacionales PISA y TIMSS. Y ello no es por casualidad, son muchas las líneas de actuación en las que incidimos con el fin de garantizar esta equidad, desde las relacionadas con becas y ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con independencia de su situación socioeconómica o de su lugar de residencia, hasta el apoyo y el refuerzo educativo para los que más lo necesitan o las actuaciones en materia de atención a la diversidad. Así, por ejemplo, en el primero de estos ámbitos hemos continuado con la convocatoria del programa Arleo Plus, un programa que permite que más de 93.000 alumnos de enseñanza obligatoria reciban los libros de texto o ayudas económicas cada curso, lo que supone abrir este programa al 45% de los alumnos de enseñanza obligatoria. Y no es menos importante este dato, el 28% de los beneficiarios corresponde a colectivos que requieren especial protección, familias numerosas, diversidad funcional, víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo, entre otros, para lo que de forma progresiva hemos ido aplicando un coeficiente corrector. Un coeficiente corrector que ha pasado del 2,5 al 2,65 del IPREN, lo que ha motivado que casi 5.000 familias más se hayan beneficiado de este programa. Y como novedad, en la lucha eficaz que este Gobierno ha emprendido contra la despoblación, ese mismo coeficiente, pero incrementado, lo estamos aplicando en nuestro medio rural. En Castilla y León no solo decimos que no dejamos a nadie atrás, sino que lo hacemos, que es lo importante y lo que los ciudadanos ven y valoran. Así, hemos mantenido incrementando progresivamente las ayudas y becas destinadas al transporte en enseñanzas obligatorias, a los gastos de residencia en estudios posobligatorios y a la adquisición de dispositivos digitales. Y asimismo, hemos incrementado las ayudas para la residencia y la movilidad en nuestro empeño por garantizar el acceso de los estudiantes de nuestro medio rural a la formación profesional. Y para la concesión de estas ayudas también aplicamos con carácter general coeficientes correctores del 1,25 o cuantías compensatorias para los colectivos más vulnerables, es decir, alumnado perteneciente a familia numerosa general o especial, unidades familiares con un miembro que presenta una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género, víctimas de actos de terrorismo. Si, además de pertenecer a estos colectivos, en el momento de formular la solicitud el alumno asiste a un centro educativo ubicado en un núcleo rural con población inferior a 10.000 habitantes, el índice corrector aún es mayor. Y no solo hemos mantenido las ayudas que teníamos, sino que las hemos incrementado durante lo que llevamos de legislatura. El crecimiento de cuantías en las convocatorias del curso 2021 para alumnos de bachillerato, FP o enseñanzas artísticas se ha elevado casi un 20%, incrementándose de 675.000 euros hasta los 800.000 euros actuales. De esta forma, la convocatoria ha beneficiado a un total de 1.766 alumnos, un 31% más que el curso pasado. Y en este curso vamos a mantener la misma cuantía presupuestaria. En materia de digitalización, se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario. Ahí están los 6,5 millones para equipamiento TIC en este año, una fuerte inversión para la eliminación de la brecha digital, que se incrementa en más de un 200%, así como los miles de dispositivos que hemos adquirido para su préstamo directo e inmediato a aquellos que más lo han necesitado. Y a lo que acabo de decir, se unen las ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales, cuya cuantía se ha reforzado y en las que se han incorporado mejoras, como la de incluir más destinatarios, bachillerato y FP, o aumentar las cantidades a subvencionar hasta los 300 euros, dependiendo del dispositivo y del nivel de renta, así como extender la tipología de dispositivos subvencionables. La convocatoria ha supuesto un total de 555 mil euros, 150 mil euros más que el curso anterior, y ha beneficiado un total de 3.324 familias. Y dentro de este punto de balance referido a la adquisición de dispositivos, puedo informarles de que, por fin, tras varios retrasos, durante este mes han llegado los ordenadores prometidos por el ministerio al comienzo del curso pasado. La intención era dotar de los mismos de manera urgente al alumnado más vulnerable y reducir la brecha digital. Como digo, unos proordenadores que eran para usarse durante el pasado curso y que llegan ahora. A la vista de la anterior, se demuestra lo acertado de la decisión adoptada entonces por la Junta de Castilla y León de comprar en exclusiva miles de dispositivos con los que se pudo dar respuesta a las necesidades del alumnado durante aquel curso. Señorías, como les dije hace unos instantes, otra de las líneas de actuación para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de nuestro sistema educativo se centra en el refuerzo y apoyo educativo. En este sentido, quería resaltar nuestra clara y decidida apuesta por implementar medidas de ayuda y acompañamiento para ayudar a los que tienen las notas más bajas a subirlas. Así es como se logra mejorar la calidad del sistema educativo y el nivel de nuestros alumnos. Así es como se garantiza su futuro. Ese es el modelo de Castilla y León y no, como proponen otros, rebajar el nivel de exigencia o permitir titular sin límite de suspensos. Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en implementar un programa de estas características con el fin de incrementar las tasas de titulación, contribuir a la reducción del abandono escolar temprano y con el objetivo de reducir las desigualdades, proteger a los más vulnerables y ofrecer oportunidades para todos los castellanos y leoneses. Por eso y en coherencia con esta visión de la educación, basada en la cultura del esfuerzo, en la meritocracia y sobre todo en el apoyo a los que más lo necesitan, por las circunstancias que sean, hemos seguido con nuestro ambicioso programa del éxito educativo y hemos introducido relevantes mejoras. Mejoras como el programa de acompañamiento a la titulación en cuarto de la ESO, un programa que se aplicaba solo en el tercer trimestre, que hemos extendido al segundo trimestre y que ha requerido medidas adicionales como el desdoble de grupos, los agrupamientos flexibles inclusivos, la docencia compartida o la impartición de clases extraordinarias. A ello se añade el programa de clases extraordinarias del mes de julio, impartidas al alumnado del cuarto de la ESO, a fin de facilitar la obtención del título de graduado en septiembre, con el refuerzo en materias como lengua castellana y literatura y matemáticas, y desde el pasado curso también en inglés. El buen rendimiento obtenido en este programa nos animó a extenderlo a final de la etapa de primaria, con la intención de que los alumnos de sexto de primaria, con dificultades para afrontar con garantías de éxito la etapa educativa, pudieran acogerse al mismo. De este modo, en el curso 2021 hemos alcanzado la cifra más alta de participación desde que existiera el programa, con cerca de 3.500 plazas para clases de refuerzo gratuitas durante el mes de julio, en una red de centros distribuidos de forma proporcional por todas las provincias de la comunidad, con especial atención al ámbito rural, que en este caso han disfrutado de un transporte becado por primera vez también. Un programa muy bien valorado por la comunidad educativa, pues ocho de cada diez profesores y progenitores consideran eficaz este refuerzo para favorecer la promoción del alumnado, cuyo coste ha ascendido este curso a más de un millón de euros. Señorías, otro de los compromisos que adquirí en el inicio de la legislatura era garantizar la absoluta igualdad de oportunidades para los ciudadanos que residen en nuestros pueblos. Y lo hemos cumplido. Estos dos años hemos mantenido los centros infantil de educación infantil del medio rural, que impartían primero y segundo curso de la ESO, y los centros de educación infantil y las localidades de los centros rurales agrupados CRA, que tuvieran escolarizado un mínimo de tres alumnos. Por otro lado, el compromiso de esta consejería por el mundo rural se mantiene y se incrementa curso a curso. Se ha logrado que estos centros cuenten con equipamiento TIC para todo su alumnado, se ha mejorado su conectividad, se ha mantenido el transporte escolar, permitiendo que los alumnos de enseñanza posobligatorias hagan uso del transporte cuando exista ruta para la etapa obligatoria y plazas vacantes, y manteniendo los comedores escolares de las zonas rurales siempre que cuenten con demanda suficiente. Señorías, como les dije al inicio de mi intervención, otra de nuestras líneas de actuación destacadas para garantizar la equidad se fundamenta en el permanente impulso de acciones específicas para atender la diversidad de las necesidades educativas que tiene nuestro alumnado. En el marco del segundo plan de atención a la diversidad, seguimos promocionando la cultura inclusiva en los centros educativos, mejorando los procesos de prevención, detención e intervención temprana de las necesidades educativas del alumnado, fomentando los procesos de participación de la familia y la sociedad en los centros educativos. Trabajamos asimismo implementando instrumentos tecnológicos que faciliten un mejor conocimiento de la realidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, impulsando la cultura del respeto a todas las personas y, de forma especial, desarrollando actuaciones que eviten la segregación escolar y reduzcan el riesgo de fracaso en aquel alumnado que se encuentre en situaciones de vulnerabilidad educativa por razones de tipo social o económica. La promoción de la cultura inclusiva en los centros educativos requiere la formación de todos los profesionales de la educación. Con tal fin, se están llevando a cabo una medida de más de mil actividades formativas e informativas en cada curso escolar, en colaboración con expertos y asociaciones y con la elaboración de diferentes guías de orientación y atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el marco inclusivo. Las actuaciones llevadas a cabo a través del Programa de Centros 2030 y del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo Pro a Plus han permitido proporcionar apoyos a los centros con mayor número de alumnado en situación de desventaja educativa. A través del Programa 2030, dirigido a los centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla, se ha dado una respuesta ajustada y flexible a las necesidades singulares que presentan, con el fin de que puedan alcanzar los objetivos educativos establecidos para el conjunto de centros. Su alumnado pertenece a minorías étnicas, culturales o se encuentra en situación socio-familiar o de índole personal, cuyas características y circunstancias inciden en la igualdad de oportunidades en el entorno escolar o formativo. El programa ha pasado de aplicarse 25 centros en el curso 18-19 a 32 en el actual curso escolar 21-22, con más de 4.000 alumnos matriculados y, por tanto, se benefician de estas acciones. En cuanto al Programa Pro a Plus, han participado 59 centros en el curso 2020-2021, incluidos todos los centros de educación especial, y participarán 162 en el curso 21-22. El objetivo es el fortalecimiento de los centros sostenidos con fondos públicos que afrontan una mayor complejidad educativa y el apoyo en sus actuaciones, y reforzar estos centros con especiales dificultades ante la situación provocada durante la suspensión del periodo lectivo presencial del curso 19-20. En los centros, con un elevado porcentaje de alumnado con necesidades de compensación educativa o bajo rendimiento académico, se están desarrollando de forma específica medidas de flexibilización organizativa de las enseñanzas, se ha personalizado el itinerario formativo, se ha dotado a estos centros con más profesorado, en número y especialidades, así como de una mayor atención por parte de los servicios de orientación. También se están impulsando proyectos de mediación como elemento fundamental de nexo entre culturas y compensación de desigualdades. Quiero asimismo referirme al alumnado con discapacidad funcional, con alteraciones en su sistema motor y psicomotor, que sufrió de manera especial el efecto del confinamiento. Para compensar la falta de tratamiento directo de fisioterapia durante la etapa sin actividad educativa presencial, la Consejería de Educación prorrogó de forma excepcional dicho servicio hasta el 31 de julio de 2020. Y todo el alumnado que solicitó el servicio de fisioterapia educativa, 174 en total, se benefició del mismo. Por otro lado, al alumnado con alguna enfermedad grave que pudiera agravarse con un contagio por COVID-19 y que, por ello, no ha podido acudir a los centros educativos, se le ha proporcionado atención domiciliaria, lo que ha provocado un incremento importante en los recursos que se destinan habitualmente a este tipo y atención. El impulso a la accesibilidad comunicativa es otro de los aspectos fundamentales en la atención de las necesidades educativas especiales. Desde el comienzo de la legislatura se ha incrementado el número de emisoras para la atención a personas con discapacidad auditiva en un 20%, alcanzándose 197 emisoras para este alumnado en el curso 2021. Asimismo, para atender al alumnado que es usuario de la lengua de signos, se ha fortalecido la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española. A este servicio, que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía, se ha destinado un importe total de 1,17 millones de euros para los cursos 19-20 y 20-21 y se ha incrementado el presupuesto para el contrato actual con hasta 1,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 21%. Por otro lado, seguimos perfeccionando el modelo de atención a la diversidad, con el incremento de personal dentro de los servicios de orientación, el número de ayudantes técnicos educativos, ATE, o de los apoyos educativos especializados con carácter temporal y accesible, dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de un trastorno del espectro autista o trastornos de comunicación y lenguaje. Citaré finalmente el programa Respiro Escolar, dirigido al alumnado de educación especial, que permite la apertura de los centros de educación especial durante los días laborables no festivos y las vacaciones de verano para promover desde el ámbito educativo la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, y para el que en el último curso se incrementó la dotación en un 13%. Y en nuestras actuaciones estamos fomentando la participación de familias y entidades. Así, mantenemos convenios con la Federación de Autismo de Castilla y León, con plena inclusión en Castilla y León, con la Federación de Salud Mental Castilla y León, con la ONCE, con la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de los Niños Oncológicos o con la Federación del Síndrome de Down, por citar algunos ejemplos. Estas son solo algunas de las múltiples actuaciones que los profesionales llevan a cabo para garantizar la equidad, ese pilar de nuestro sistema educativo que tan buenos resultados viene obteniendo en todas las evaluaciones realizadas. Señorías, además de la equidad y la calidad educativa, la libertad es otro de los pilares de nuestro sistema educativo. En este sentido, hemos seguido y seguiremos garantizando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, libertad para elegir entre públicos y concertados, entre centros de educación especial o educación inclusiva en centros ordinarios. En el desarrollo de la LONLOE, que corresponde a esta comunidad, seguiremos con la apuesta por la educación no solo en la ordinaria, sino también en la especial. El mantenimiento del modelo educativo actual en el que la educación concertada es complementaria a la pública, no subsidiaria, es la garantía sobre la que se puede ejercer el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, aspecto este que es básico para la ciudadanía de este país. La actual red de centros sostenidos con fondos públicos, que incluye los centros públicos y los privados concertados, permite a las familias elegir el centro que desean para sus hijos en régimen de igualdad. Cualquier alteración de esta situación pone en riesgo el ejercicio del derecho a la educación. En materia de admisión, el decreto 52-2018, de 27 de diciembre, y su orden de desarrollo han logrado conjugar el derecho a la libre elección y el principio de equidad, así como el reparto equilibrado del alumnado en los centros. Gracias a este sistema se ha logrado que el 94 por ciento de las familias escolaricen a sus hijos en el centro elegido en primer lugar, porcentaje del 98 por ciento en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, curso por el que generalmente comienza la escolarización. A este respecto, me gustaría destacar el impulso dado a la eficiencia y eficacia del procedimiento de admisión, con el notable avance en lo referente a la presentación de la solicitud de admisión vía web, que se ha procurado que sea de fácil comprensión y accesibilidad para las familias en todos los ciclos educativos. De esta forma se avanza en la implantación de la administración electrónica. También seguimos apostando por la enseñanza de idiomas y en la actualidad contamos con 623 secciones bilingües y 37 centros acogidos al convenio firmado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Consejería de Educación y el British Council. En este curso se han incorporado dos nuevos centros a la enseñanza bilingüe y es el Camino Santiago de Burgos y el CEO Atenea en Arroyo de la Encomienda. Quería asimismo referirme a programas de mejora de la calidad, como el Bachillerato de Investigación e Excelencia, que es una opción educativa propia de la Comunidad de Castilla y León que acerca la universidad al bachillerato y permite al alumnado que lo cursa disfrutar de los recursos e instalaciones universitarias para desarrollar actividades asociadas a la investigación y proyectos de investigación. Este primer contacto con la dinámica universitaria y su metodología, basada en la formación práctica de los contenidos, son el estímulo al esfuerzo imprescindible para alcanzar los mejores resultados. En la actualidad hay 27 centros VIE con presencia en todas las provincias de la comunidad, habiendo aumentado este número significativamente en los últimos cursos. Así, en el curso 19-20 se incorporaron tres nuevos centros al programa y en el actual curso 21-22 otros tres inician su implantación, dejando clara constancia de su apuesta por la innovación y mejora de la enseñanza y su compromiso con la actividad educativa. Señorías, otra de las áreas a las que concedemos una gran importancia, por resultan claves para mantener en nuestro sistema educativo a la vanguardia y entre los mejores del mundo y porque son uno de los ingredientes para lograr la excelencia, son la formación del profesorado, la innovación y la evaluación educativa. Comenzaré por la primera, por la formación vital para seguir disponiendo de los mejores profesionales de los más preparados. Por ello, continuamos actualizando el plan autonómico de formación del profesorado, dentro del cual destaca el proyecto Aula del Futuro, que se basa en una nueva organización de espacios y tiempos para que los docentes puedan experimentar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, bien solos estudios o en compañía de sus alumnos. Un ámbito, el de la formación permanente del profesorado, que Castilla y León lidera en España. Les doy algunas cifras. Cifras como que casi el 90% participan en alguna actividad formativa, que ofertamos cada curso más de 100.000 plazas, que cada curso se inscribe en una media de tres acciones formativas por curso o que cada docente en Castilla y León realiza casi 80 horas, cuando la media en España está en 50 horas. También me gustaría destacar la alta valoración que hacen los docentes de la formación, que recibe un 8,5 sobre 10. Y por último, quiero destacar un dato que considero muy sustancial. La formación online del profesorado se ha demostrado una herramienta muy eficaz. Ello unido a la apuesta por nuestros docentes del mundo rural, ha hecho que el 50% del total de profesorado participante en este tipo de cursos procedan del ámbito rural. Otro de los ámbitos por los que también hemos apostado y que se ha potenciado de forma notable en esta primera mitad de legislatura es el fomento de la competencia digital, un campo en el que Castilla y León fue pionera ya en el curso 2009-2010, con la adoptación de un marco de competencia digital. Y nuestro reto era que docentes, centros, alumnado y familias crecieran de forma sincrónica en lo que a competencias digitales se refiere. De este modo, venimos formando a los docentes mediante el plan específico de formación en TIC para la mejora de la competencia digital. Y así, en estos dos últimos cursos, se han desarrollado más de 3.700 actividades en las que han participado más de 74.000 docentes. Y para las familias del alumnado hemos afianzado nuestro plan de seguridad y confianza digital, un plan que ha supuesto la celebración de 2.599 talleres dirigidos a 110.300 alumnos y 2.432 talleres dirigidos a 15.840 familias. Y a estos hemos de sumar los 50.000 participantes en los talleres para una educación mixta y a distancia, que ha permitido formarles en el manejo de las herramientas corporativas y del portal de educación. En cuanto a los centros, he de mencionar que ya disponen de un plan integrado de las TIC, un plan que a través del proyecto Códice TIC, puesto en marcha de forma pionera en esta comunidad en 2009, ha permitido que hoy casi 800 centros estén en posesión de este marchamo de calidad en el uso TIC y en el uso didáctico de las TIC. Señorías, como les decía al inicio de este bloque, la constante innovación es otra de las señas de identidad de nuestro sistema educativo. Son muchos los planes, programas y proyectos que se desarrollan y que contribuyen a situarnos en la vanguardia educativa de este país. Por ello, durante esta legislatura seguiremos impulsando y desarrollando nuestro plan de evaluación y fomento de la calidad y la innovación, y cumpliendo con los compromisos asumidos. Continuaremos reconociendo las mejores experiencias de calidad y los proyectos de innovación e investigación. El ambicioso plan de lectura, que estamos enriqueciendo continuamente con la implantación de nuevas iniciativas, es otro de los ejes principales. Con modernos proyectos como la Biblioteca Escolar Digital, con más de 10.000 contenidos digitales disponibles para toda la comunidad educativa de enseñanza obligatoria en centros públicos. También los reconocimientos LEOTIC a los mejores proyectos de bibliotecas escolares digitales, proyectos de bibliotecas escolares, proyecto de lectura digital creativa o los proyectos a través de los cuales llevamos la radio, el cine y la filmación a los centros escolares. Asimismo, es obligado a referirme de modo especial al novedoso plan de mejora de las matemáticas, un programa experimental en el que participan las cuatro universidades públicas y los 13 centros de todas las provincias, tanto el medio rural como el urbano. Se desarrollará hasta 2027 y su objetivo es la mejora del razonamiento y la enseñanza de las matemáticas. Por otro lado, y en ese afán de mejora continua, se continúa con el apoyo al programa de estimulación del talento matemático, programas TALMAT. Diseñado por la Real Academia de las Ciencias Exactas Físicas, el programa se va a extender a diez sedes distribuidas por todas las provincias de la comunidad. Y, como decía, ese afán del sistema educativo por estar en vanguardia se plasma en otros numerosos proyectos. Y en esa línea, este curso ampliamos el número de proyectos de innovación, investigación, digitalización e internacionalización que se suman a las actualmente en marcha. Como IncluBot, aprovechando la robótica para la inclusión educativa. DigiGraph, que utiliza la realidad aumentada, la inteligencia artificial, los videojuegos. O Filma, que aprovecha el uso del cine como recurso didáctico para el aula, embarcando a los alumnos en el rodaje de un corto, vídeos para internet o materiales didácticos, solo por citar algunos ejemplos. Y no nos olvidamos de otro de los ejes que para nosotros resultan fundamentales en un mundo globalizado como el nuestro y que no se ha detenido a pesar de la pandemia, el de la internacionalización. Incluso en este periodo complicado hemos seguido abriendo la escuela al mundo y consolidando la participación de los miembros de nuestra comunidad educativa en programas de cooperación internacional, intercambios, convivencias internacionales y estancias formativas en el extranjero. Con programas como el de colaboradores internacionales para universitarios extranjeros que han disfrutado de estancias de tres o seis meses en escuelas rurales. O los intercambios escolares de larga duración, gracias a los que una media de más de doscientos escolares intercambiaban cada curso estancias con otros estudiantes de Canadá, Noruega, Francia y Alemania. O los programas europeos Erasmus Plus y E-Twinning, los desarrollados en la raya con Portugal, como el proyecto Escuelas Bilingües e Interculturales de la Frontera, auspiciado por la OEI. O la formación para los docentes en lenguas extranjeras, que suponen cada curso cerca de ochocientas actividades y en torno a trece mil profesores formados. Para cerrar este bloque me referiré de forma breve a la evaluación educativa, una herramienta fundamental para poder valorar los resultados de nuestras políticas y acertar con los programas y medidas que aseguren que Castilla y León sigan en la élite y que nuestros alumnos tengan una educación de la máxima calidad. Por ello, seguiremos participando en evaluaciones de carácter nacional para la competencia matemática y lingüística y en evaluaciones internacionales como PISA, TINS, PIRS e ICILS, unos prestigiosos informes internacionales que siguen confirmando a Castilla y León como el mayor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo. Y eso también es algo muy relevante a la hora de hacer balance de nuestras políticas. En el último informe de PISA, cuyos resultados hemos conocido al comienzo de la legislatura, Castilla y León fue la única comunidad española en situarse entre las tres primeras en las mismas dos materias, matemáticas y ciencias. En el apartado de lectura, nuestros alumnos se situaron en el primer puesto nacional, igual que en competencia financiera, donde además alcanzamos el quinto puesto en el ranking internacional por encima de países como Estados Unidos o Australia. Y en la competencia global, cuyos resultados se conocieron más tarde, los estudiantes de la comunidad alcanzaron el primer lugar de España y el segundo lugar mundial, tan solo por detrás de Canadá y con la misma puntuación que Escocia. Más recientemente se han hecho públicos los datos de CINS 2019, que evalúa matemáticas y ciencias en cuarto de primaria, y los resultados han sido francamente positivos. Castilla y León fue la mejor comunidad autónoma, con 534 puntos en ciencias y 528 en matemáticas, unas cifras que sitúan a nuestro sistema educativo a la altura de Finlandia, Suecia o Noruega. Con unas puntuaciones por encima del resto de comunidades autónomas, de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE. Además, tanto en TIMSS como en PISA y otros informes, nuestros resultados en ámbitos como la convivencia escolar, la segregación o la equidad educativa se encuentran entre los mejores del mundo. Y esto es algo muy importante, garantizar la igualdad de oportunidades y el éxito escolar en función del mérito, esfuerzo y capacidad, con independencia del lugar de residencia o de la situación socioeconómica del alumnado. Señorías, pero además de todo lo que acabo de decirles, hasta el momento hay aspectos no menos importantes para que la actividad educativa se desarrolle con los máximos estándares de calidad. Me estoy refiriendo a las infraestructuras, el equipamiento de los centros y unos servicios complementarios que respondan a las necesidades de alumnos y familias. Y la pandemia no ha impedido que esta consejería siguiera con el cumplimiento de sus compromisos en infraestructuras. A pesar del COVID las obras continúan adelante con normalidad. Así, sin entrar exhaustivamente en cada una de las inversiones, sí que puedo informarles que además de las ya finalizadas y puestas en funcionamiento, como el IES o de Arroyo de la Encomienda o el de la Cisterniga, se están ejecutando otros proyectos como el IES Vía de la Plata en Guijuelo, Salamanca, la construcción del Centro de Educación Infantil en Villimar, Burgos, o los nuevos conservatorios profesionales de Música de León y Zamora, o la nueva Escuela de Arte en Valladolid. En el caso del IES de Guijuelo, en Salamanca, la previsión de inversión es de 15,2 millones de euros. En el Centro de Educación Infantil Villimar de Burgos, 7,4 millones de euros. Y en el IES del barrio de San Lorenzo de Segovia, supera los 6 millones de euros. Para los conservatorios de León y de Zamora, la inversión prevista asciende a los 15,6 millones y 8,8 millones de euros respectivamente. Quiero destacarles asimismo otros dos importantes proyectos, el Polideportivo Heras de Renueva, con una inversión de 4 millones, o el Centro Intregado de FP Pico Frentes, con una inversión total de 8,5 millones de euros, entre obra y equipamiento, que van a permitir ampliar la oferta de ciclos formativos de grado superior y completar el centro con otros espacios de uso común. Además de estas obras centralizadas, se han realizado otras actuaciones de forma descentralizada, como por ejemplo la ampliación del CRA María Moliner de Castellanos de los Moriscos, en Salamanca, o el IES, la Rambla de San Esteban de Gormaz, para implantar el ciclo de vitivinicultura. Entre las que finalizan este año y las que lo harán el próximo, está prevista una inversión en este apartado superior a los 12,3 millones de euros. Señorías, también quiero referirme también al Plan de Rehabilitación Energética Integral de Edificios Docentes, en el marco de la actual, del cual se están acometiendo importantes inversiones, con un total de 6,3 millones de euros para la sustitución de calderas de gasoil por calderas de gas, la mejora de envolventes térmicas y la sustitución de luminarias. Contamos también con un programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación en edificios, que se realizará a lo largo de los años 2022 y 2023, en cuatro centros educativos, ubicados en cuatro provincias, con un presupuesto estimado superior a 1,5 millones de euros. También hemos realizado un gran esfuerzo en el apartado de las actuaciones de mejora, reforma y sustitución de los edificios escolares. Las inversiones realizadas a estas alturas de año son más de 14 millones de euros, siendo la media de la inversión entre los años 15 y 20, 2015-2020, de casi 10 millones de euros. Y si le sumamos las actuaciones del año precedente, tenemos que en los dos últimos años, y a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, se han realizado 645 actuaciones, con una inversión total superior a los 23 millones de euros. Como novedad, esta legislatura la Consejería de Educación asumió las competencias de los centros de educación infantil 0,3 años. La inversión en RMS para centros de 0,3 ha superado una inversión cercana a los 700.000 euros. Para terminar en este bloque, no quiero olvidarme de los convenios con las diputaciones provinciales. Solo en este año las aportaciones de la Consejería de Educación alcanzarán casi el millón y medio para subvencionar a los ayuntamientos la realización de obras de su competencia en los colegios. Una muestra más del apoyo de la Junta de Castileón a las entidades locales y a la educación en el medio rural. En cuanto al equipamiento, sirvan como muestra el esfuerzo que realizamos las cifras de este año con una inversión superior a los 11,2 millones de euros, de los que seis corresponden a equipamiento TIC y el resto a equipamiento general, lo que supone una subida del 60% con respecto al año previo. O los cerca de 46 millones de euros que destinamos a gastos de funcionamiento de los centros. Señorías, y para finalizar este apartado, debe hablar sobre los servicios complementarios fundamentales para mejorar la calidad global del servicio público prestado y, una vez más, con un gran impacto en el objetivo de garantizar la equidad del sistema. En cuanto a los comedores escolares, para este curso la aportación de la Administración aumenta 2,6 millones hasta llegar a los 23,6 millones de euros. Y tendremos en funcionamiento 521 comedores escolares en los que se está implantando el proyecto Tierra de Sabor, Sabor Saludable. La previsión de comensales se acerca a los 40.000, de los cuales cuentan con algún tipo de ayuda 27.630, el 70,73%, contando a las familias que más lo necesitan de una bonificación del precio total del 100%. En concreto, cuentan con una ayuda del 100% con la gratuidad total más de 21.000 alumnos. Con relación al transporte escolar, al que solo en este curso dedicaremos 48,5 millones de euros, el número de alumnos transportados de este curso será de más de 34.400 alumnos, que se reparten en 1.982 rutas, de las cuales 862 son rutas combinadas, con el objetivo de hacer más sostenible el transporte en nuestra comunidad. En este ámbito, se han seguido trabajando en la seguridad, obligando en las nuevas contrataciones a las empresas a contar con sistemas de retención infantil específicos dirigidos al alumnado de menor edad. Respecto a los programas de madrugadores y tardes en el cole, actualmente cuentan con 11.089 y 144 usuarios, respectivamente. En 339 centros está implantado el programa de madrugadores y en otros 12, el de tardes en el cole. El 20% de estos alumnos cuentan con exenciones y el 80 con unificaciones del 50%. Estos dos programas son necesarios para garantizar la conciliación y seguiremos ampliando los mismos en todos los centros que sea necesario y siempre dentro del ámbito del diálogo social. Señorías, y tras esta mención a las infraestructuras, el equipamiento y los servicios complementarios, seguiré con un bloque dedicado a la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial, para terminar después con el último apartado dedicado a las universidades y la investigación. Comienzo, pues, con el repaso a las principales actuaciones en una de las enseñanzas que presenta un mayor pujanza y que son una plena garantía para la modernización, el futuro y el desarrollo de esta tierra. Me estoy refiriendo a la formación profesional. Ya en su día, ante esta misma comisión, comencé mis palabras dedicadas a este ámbito recordando el mensaje del presidente Mañueco en su discurso de investidura cuando dijo que esta legislatura será la de la formación profesional y afirmé que trabajaríamos para que así fuera con un nuevo proyecto regenerador adaptado a las características socioeconómicas de nuestro territorio. En mi comparecencia me comprometí a seguir apostando por una formación profesional de calidad, inequívocamente orientada al empleo, flexible y ajustada a las necesidades del mercado laboral. La llegada de la pandemia de la COVID-19 puso a prueba nuestra capacidad de respuesta y de resistencia, pero no ha impedido que avancemos en el desarrollo de los compromisos adquiridos con la formación profesional y tampoco ha impedido la puesta en marcha de nuestros planes de mejora. Hemos sido la única comunidad autónoma que ha mantenido la impartición de estas enseñanzas de forma presencial, convencidos de que el logro de las competencias y destrezas profesionales que exige el mercado laboral solo es posible cuando se interactúa con las máquinas y las herramientas de forma directa en las aulas, en los talleres, en las propias empresas y sobre todo con el profesorado. Cerca de 40.000 alumnos ha podido cursar sus estudios en las aulas y talleres de los 196 centros que imparten estas enseñanzas en Castilla y León, con las medidas de prevención de contagios que han marcado las autoridades sanitarias. Lograrlo ha supuesto un gran esfuerzo, no solo económico, también organizativo, y ha sido posible gracias al grado de compromiso con el desarrollo de estas enseñanzas que ha mostrado el profesorado de nuestra comunidad. Hemos conseguido incrementar el catálogo de titulaciones ofertadas, siendo ya 127 las titulaciones diferentes que se pueden cursar en nuestra comunidad, 18 de FP básica, 42 de grado medio y 67 de grado superior, en las 22 familias profesionales que hemos y tenemos implantado. Desde el curso 19-20 hemos implantado 75 nuevos ciclos de formación profesional, alcanzando la cifra de 1.050 en el curso 21-22, lo que significa un incremento de 2.250 nuevas plazas de primer curso. Cumplimos así no solo con esta intención declarada de impulsar la formación profesional, sino también con lo acordado en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Por otro lado, el pasado curso escolar anticipamos la implantación de los nuevos cursos de especialización, los denominados máster de la FP, implantando ofertas relacionadas con la especialización inteligente y la industria 4.0, como la ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la operación, la digitalización del mantenimiento industrial, la fabricación inteligente o los cultivos celulares. Con todo ello, en los últimos tres cursos escolares hemos pasado de 40.322 alumnos a 44.622 en el curso 21-22, lo supone un crecimiento del 10,7 %. Porque, señorías, hemos creado la mayor red de centros integrados de formación profesional de España, de la que forman parte ya 33 centros de la comunidad, de los cuales 19 están ubicados en capitales de provincia y 14, el 42,4 % en poblaciones rurales de tamaño medio, garantizando al alumnado el desarrollo de la formación práctica en centros de trabajo situados en un entorno próximo al centro o a su lugar de residencia. Y seguimos trabajando para crear nuevos centros integrados en estas localidades, habiendo realizado estudios de viabilidad para su implantación en Guardo y Benavente, así como en Arenas de San Pedro, con el fin de desarrollar aún más, si cabe, lo contemplado en otra de las medidas del citado pacto, contando siempre con los claustros de los profesores. Como ustedes saben, son centros que imparten ciclos de formación profesional inicial y certificados profesionales de la formación profesional para el empleo, centros que participan de forma activa en los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y por vías no formales de formación. Refiriéndome a este procedimiento, en el que desde su puesta en marcha en el año 2010 han participado cerca de 10.000 personas, quiero destacar el gran esfuerzo que se está realizando para impulsarlo, realizando nuevas convocatorias, como la publicada en el mes de noviembre de 2020, con una oferta de 1.490 plazas, correspondiente a las tres cualificaciones profesionales de las familias profesionales de servicios socioculturales y a la comunidad Seguridad y Medio Ambiente y Edificación y Obra Civil. Con la convocada más recientemente, en mayo de 2021, con 8.000 nuevas plazas distribuidas en 20 cualificaciones profesionales, lo que significa que se podrían llegar a acreditar 32.000 unidades de competencia profesional en esta última convocatoria. Un procedimiento que vamos a reforzar con la puesta en marcha de un modelo abierto, con carácter permanente, para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o vías no formales de formación. También hemos seguido trabajando para dotar a la formación profesional de Castilla y León de una dimensión internacional. A pesar de la crisis, más de 400 jóvenes de FP han podido participar cada año en el programa Erasmus+, realizando sus prácticas en empresas de toda Europa, siendo una de las comunidades que mayor número de movilidades gestiona de toda España. Y hemos incrementado las alianzas estratégicas con nuestros países vecinos, liderando proyectos de cooperación internacional en el ámbito de la formación profesional con Portugal, Austria, Alemania, Polonia, Italia o Finlandia. Convencidos de que la formación en los propios centros de trabajo es uno de los factores de éxito de estas enseñanzas, hemos seguido apostando por el desarrollo de la formación profesional dual, suscribiendo convenios que nos han permitido disponer de 1.061 puestos de formación en empresas para alumnado de segundo curso de ciclos formativos, aunque la crisis de la COVID ha ralentizado el ritmo de crecimiento de esta modalidad formativa, ya que las empresas con ERTE no pueden admitir alumnado con esta modalidad, dado que nuestro alumnado, a diferencia de otras muchas comunidades autónomas, recibe una compensación económica de la empresa durante el tiempo en que está formándose en ella. Sin duda, participar en este proceso formativo supone un esfuerzo para la empresa, especialmente para las de pequeño tamaño, que pone de manifiesto el grado de compromiso de estas con la formación profesional de los jóvenes de nuestra comunidad. Por ello, queremos apoyar a las PYME de nuestra comunidad, que participan en esta modalidad formativa, con ayudas específicas como las contempladas recientemente en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a PYME, que participen en proyectos de formación profesional dual publicadas el pasado 3 de septiembre y que en breve convocaremos y publicaremos la convocatoria. Señorías, podemos decir con legítimo orgullo que los centros de nuestra comunidad forman bien a los jóvenes que cursan formación profesional, como le demuestran los resultados que consiguen en los campeonatos nacionales e internacionales, también llamados Olimpiadas de la FP, donde se pone a prueba el grado de competencia que alcanzan en los sistemas de formación profesional de cada región y cada país. Así, en los últimos campeonatos nacionales, nuestros alumnos y alumnas subieron al podio en nueve de las veinticinco ocasiones posibles, consiguiendo cinco medallas de oro, tres de plata y una de bronce, siendo la comunidad, junto con Cataluña, con los mejores resultados. Han demostrado su nivel de exigencia participando en las últimas competiciones internacionales celebradas en Kazán, Rusia y en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Y este mismo año han vuelto a demostrar su nivel de preparación en los campeonatos regionales de competencias profesionales Castilla y León Skills, que a pesar de la pandemia hemos realizado mediante una organización simultánea en diferentes sedes distribuidas por todo el territorio y un sistema de competición soportado por una novedosa plataforma online que ha registrado hasta 40.000 visitas diarias de personas de 20 países diferentes, lo que pone de manifiesto el interés que suscita la formación profesional de nuestra comunidad autónoma. Lograr este nivel de preparación del alumnado requiere una formación permanente del profesorado. Para ello, anualmente, hemos seguido desarrollando el programa específico de formación del profesorado de especialidades vinculadas a la formación profesional, en el que participan alrededor de mil docentes cada año. Otro dato importante, muy importante y que ayuda a explicar la creciente demanda de estos estudios es el relativo a los niveles de inserción laboral de nuestros egresados, que se han mantenido a pesar de la crisis, con una tasa media de inserción al año al finalizar los estudios del 76,4% en la modalidad ordinaria, con cinco familias superando el 80% y otras seis el 70 y un 83% en la modalidad dual. Además, al cabo de un año, el 84,5% de los titulados que estaban trabajando había encontrado el empleo en su misma provincia de residencia, lo que pone de manifiesto el potencial que estas enseñanzas tienen para fijar población en el territorio. Nuestra apuesta por la excelencia y por convertir a la formación profesional en una de las principales palancas de transformación del tejido productivo regional y de la lucha contra la despoblación es clara y decidida. Concebimos la FP como un instrumento dinamizador que debe trabajar en estrecha colaboración con otros sectores de educación y formación, con la comunidad científica, con las empresas y con la sociedad, y que debe permitir al alumnado adquirir competencias profesionales a través de una provisión basada en el aseguramiento de la calidad. Para potenciar esto, hemos sido la primera comunidad en desarrollar un clúster de centros de excelencia profesional, siguiendo las directrices y criterios del modelo definido por la Comisión Europea en su apuesta por la excelencia. En la primera convocatoria se incorporaron a este grupo 31 centros de la comunidad que consiguieron aportar evidencias de su buen hacer. En una segunda, 16 nuevos centros han desarmostrado que alcanzan los estándares europeos de excelencia. No pretenden ser un grupo de élite, sino la punta de lanza de un proceso de mejora continua de la calidad y búsqueda de la excelencia, al que se irán uniendo al resto de los centros con el fin de contribuir al crecimiento económico y a la cohesión social en la comunidad. Una iniciativa que ha sido destacada por la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, órgano dependiente de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, y que ha sido presentada por esta institución como ejemplo de las buenas prácticas a nivel europeo el pasado 21 de abril. Además, ha permitido también que estos centros son en parte de la Red para la Excelencia creada por la Fundación Europea para la Formación, organismo también dependiente de la Comisión Europea. Por otra parte, estamos trabajando para que la formación profesional de Castilla y León desarrolle formas innovadoras de alianzas en el mundo del trabajo y está respaldada por el continuo desarrollo profesional del personal docente, así como por pedagogías innovadoras y estrategias de movilidad e internacionalización. El impulso del aprendizaje basado en retos, del aprendizaje basado en el trabajo, de la formación del profesorado en tecnología digital, de los proyectos de movilidad o los más de mil proyectos de innovación y emprendimiento desarrollados a través del programa Aula Empresa son solo un claro ejemplo de ello. Hemos apostado por la digitalización poniendo en marcha aulas de tecnología aplicada, aulas ATECA, en 41 centros educativos, verdaderos laboratorios digitales para desarrollar nuevos proyectos de innovación. Y también apostamos por el emprendimiento con la puesta en funcionamiento de las nuevas aulas de emprendimiento, con un total de 77 centros de formación profesional. Unos espacios de encuentro entre jóvenes, estudiantes, empresarios y expertos que permitirán a nuestros jóvenes conocer mejor las claves del emprendimiento. En resumidas cuentas, nuestro objetivo es convertir la formación profesional en una palanca de transformación del sistema productivo regional y un motor para la innovación y el crecimiento. Pero, parafraseando a Antoine de Sainz y Peri, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Por ello, en esta legislatura me comprometí también a elaborar un nuevo plan estratégico general de formación profesional que sirviera de elemento dinamizador y catalizador de las políticas de formación que se lleven a cabo en el marco de la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad, corresponsabilidad y juventud en el empleo 2021-2024. Y hemos cumplido. El pasado 26 de marzo, el Pleno del Consejo de la Formación Profesional de Castilla y León dio su vuestro bueno al nuevo plan estratégico, debatido y consensuado con los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social. Un plan ambicioso, como así lo han calificado los propios agentes del diálogo social, que pone el acento en la colaboración entre los centros de formación y las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y en la innovación basada en el trabajo colaborativo. Junto con los planes de promoción industrial, empleo y mejora de la competitividad de las empresas y los acuerdos establecidos en el marco del diálogo social, el nuevo plan se integra en el proceso de transformación que hemos iniciado con el fin de salir reforzados de la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Así pues, señorías, y a modo de conclusión, como pueden ver, estamos trabajando para conseguir el desarrollo de un sistema de formación profesional actual, flexible, dinámico, proactivo, que busque de forma permanente la mejora y la excelencia y que esté al servicio del crecimiento y del empleo en la comunidad de Castilla y León. Señorías, también avanzamos en el desarrollo de las enseñanzas de régimen especial, a las que quiero dedicar un apartado específico y destacar algunas de las principales actuaciones. Desde el curso 2019-2020, la comunidad de Castilla y León ha puesto en marcha la realización de pruebas unificadas de certificación de las enseñanzas de idiomas, creando la comisión de redactores de pruebas de certificación, formada por redactores de cada uno de los diez idiomas que se imparten en la comunidad, y se ha avanzado en la regulación de estas enseñanzas así como de las enseñanzas deportivas. En cuanto a las enseñanzas artísticas, se han implementado siete nuevos ciclos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en las escuelas de arte de la comunidad, formando profesionales para nuevas actividades productivas. Un ejemplo de ello son las relacionadas con el de Comi, en la Escuela de Arte de Ávila, el Arte Textil, Escuela de Arte Casa de los Picos de Segovia, la arquitectura efímera, Escuela de Arte Mariano Timón de Palencia, la ilustración en la Escuela de Arte Mariano Timón de Palencia o la animación de la imagen también en la Escuela de Arte de Burgos, o diseño de Burgos, respondiendo a la alta demanda de este perfil profesional en el tejido productivo. Para destacar un último ámbito de esta mejora, seguimos reforzando las enseñanzas elementales profesionales de música y danza, con un excelente nivel de calidad, implantando nuevas especialidades, como la especialidad de órgano en el Conservatorio Profesional de Música Rafael Frubeck, de Burgos, y la especialidad de instrumentos de púa en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia. Y no puedo finalizar este apartado sin resaltar el magnífico trabajo que desarrollan las Escuelas Profesionales de Danza, radicadas en Burgos y Valladolid, y la Escuela Superior de Arte Dramático, CITA, en Valladolid, que dependen de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, que han sabido superar, como el resto de centro, las dificultades generadas por la pandemia. En cuanto a nuestro compromiso con el sistema universitario de Castilla y León, he de decir que sigue siendo pleno, firme, solidario, productivo y provechoso. Paso, como ven ahora, al bloque de universidades e investigación. Nos encontramos, como decimos, en el Ecuador de la décima legislatura y en materia universitaria la Consejería de Educación trabaja ya pleno rendimiento en el desarrollo de los compromisos establecidos al comienzo de la misma. Cinco principios que nos servirán para dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas que plantean tanto las propias universidades y centros de investigación como la sociedad en general. Acabamos de inaugurar un nuevo curso universitario, el segundo completo que viviremos en situación de pandemia, con la confianza y la tranquilidad del trabajo bien hecho en momentos tan complicados como los vividos. La apuesta por el modelo de presencialidad segura que acabamos de ratificar es una apuesta ganadora para la comunidad universitaria y para la sociedad en general, y es además el modelo que están implementando ahora otros sistemas universitarios. Es importante destacar que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos debido volcar en la gestión de la pandemia, desde la Consejería de Educación hemos seguido avanzando en el cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad castellana y leonesa, como relataré a continuación. Hemos continuado asegurando la igualdad de oportunidades en nuestro sistema. El Gobierno del presidente Mañueco está al lado de los que necesita, pues la protección es una de las principales señas de identidad del sistema educativo universitario. El último decreto de precios públicos que hemos elaborado para el curso 21-22 consigue el objetivo marcado de situar los precios públicos de los estudios universitarios en niveles previos a la subida experimentada en el conjunto del sistema estatal del año 2012. En este curso que comienza y consolidando la tendencia de los últimos años, el precio de las primeras matrículas de grado será el mismo que en el curso 2011-2012, mejorando incluso el compromiso fijado en el Pacto por la Recuperación Económica, suscrito con los grupos parlamentarios en plena pandemia que lo estableció en nivel medio nacional. Y en el caso de las primeras matrículas de máster, habilitantes un 27,81% y no habilitantes un 18,12%, el precio ya descendió de forma impactante hasta la media de los precios públicos aplicados por las universidades españolas en el curso 20-21. En el próximo decreto, que publicaremos en 2022, abordaremos una nueva bajada de los precios públicos de las primeras matrículas de los másteres habilitantes a niveles del curso 2011-2012, que tendrán su reflejo en las matrículas del próximo curso, como parte de nuestra política de retención y atracción del talento. Pensamos en Castilla y León como tierra de oportunidades y de futuro, que puede ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de formarse, especializarse y comenzar su carrera profesional en las mejores condiciones. Otra de las novedades que se han implementado este último curso, que se consolidará en el que comenzamos y de la que se podrían beneficiar más de 11.000 alumnos de Castilla y León, es la ampliación del sistema regional de becas y ayudas al estudio, complementario y más generoso que el estatal. Un sistema que ha permitido que los alumnos de nuestra comunidad, con mejores niveles de renta, puedan acceder a los estudios universitarios. Como ya he dicho antes, aquí, en Castilla y León, es completamente cierto que no dejamos a nadie atrás, no es un brindis al sol, es una realidad tangible y palpable. Con las modificaciones operadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Universidades, el sistema regional ha debido de adaptarse. Así, el curso pasado hemos concedido ayudas de matrícula para los estudiantes del primer curso de enseñanza de máster, con un presupuesto total de un millón de euros y hemos concedido ayudas de renta para los estudiantes universitarios de grado, beneficiarios de la beca del ministerio. Súmenle a esto una importante novedad, las ayudas de aprovechamiento académico, atendiendo a los créditos superados en el curso 19-20, unas ayudas que han supuesto un desembolso de tres millones de euros, llegando solamente a esta última modalidad, a más de 7.900 estudiantes de Castilla y León. Estas ayudas generales al estudio se ven acompañadas, como siempre, por las becas para estudios de idiomas y por las ayudas complementarias de movilidad Erasmus+, que han sido muy exitosas incluso en año de pandemia. En este caso, hablamos de unos otros 1,3 millones de euros. Y, por supuesto, para defender la igualdad de oportunidades, continuaremos planteando la reivindicación de un cambio en la regulación normativa a fin de establecer, de una vez en España, una EVA única y, con ello, evitar las desigualdades resultantes de la realización de pruebas diferentes para el acceso a un distrito universitario único. Y, de igual forma, continuaremos con el apoyo al mundo rural y al territorio, confiando en el poder transformador de la educación superior y del conocimiento, apostando por la consolidación de los campus territoriales y por la docencia de calidad y la investigación de excelencia que se desarrolla en los mismos. Una muestra de lo que digo son iniciativas como la escalera de excelencia, que, por ejemplo, ha reconocido a la unidad IUFOR de Palencia como candidata al reconocimiento estatal María de Maestu, la puesta en marcha del centro de IMAX del campus de Soria y sus laboratorios, después de haber prestado servicios especiales durante la pandemia o apoyando las infraestructuras a través del programa de inversiones a las universidades públicas, que este año de 2021 dedicará 8,3 millones de euros, 3,9 millones previstos en 2022, de los 55 millones totales del programa, a la mejora y adaptación de las instalaciones universitarias a los requerimientos de eficiencia y sostenibilidad del Pacto Verde Europeo. En cuanto a la mejora del sistema de financiación de las universidades públicas, ni siquiera la crisis producida por la COVID-19 ha modificado el objetivo de restaurar las cuentas públicas de las instituciones académicas, de tal manera que puedan desarrollar sus funciones en condiciones óptimas y de calidad. La Consejería de Educación no renuncia, a pesar de las dificultades, a su compromiso de incrementar la financiación de las universidades públicas, como ya hicimos durante el pasado curso, para garantizar el desarrollo de la actividad ordinaria, pero adoptada a las exigencias de seguridad sanitaria y de protección de la salud, y a seguir defendiendo y mejorando las condiciones de su personal, esencial para el desarrollo de la función educativa. El año 2021, la financiación global para las universidades públicas incrementó un 5% respecto a 2019, y este esfuerzo presupuestario continuará hasta terminar de alcanzar nuestros compromisos. En el curso que ha terminado, el más duro en cuanto a la adaptación a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, las universidades públicas recibieron 13 millones de euros adicionales para hacer frente a estas necesidades sobrevenidas, además de 2,1 millón de euros dedicados a la búsqueda de soluciones contra la COVID-19 a través de las ayudas complementarias a las concedidas por el Instituto de Salud Carlos III con este cometido. Y este año, además, incorporaremos fruto del esfuerzo y la negociación con todas las partes implicadas, la financiación necesaria para asumir el pago de los complementos salariales del PDI contratado, equiparando así las condiciones laborales del personal funcional y laboral, con arreglo al calendario pactado con nuestras universidades. Otro de nuestros ejes prioritarios será la potenciación de su misión docente. En este curso académico complejo que ha terminado, hemos sido conscientes de la ventaja con la que contaban nuestras universidades en aspectos de transformación digital del modelo docente universitario, puesto a servicio de estudiantes, profesores e investigadores. Antes de la pandemia, adelantándonos a los retos de nuestro tiempo, ya contábamos con diferentes líneas de ayuda en esta misma dirección, pensadas para facilitar el acceso al conocimiento y a la excelencia científica, desde cualquier punto de nuestra geografía y del exterior, y para mejorar la prestación del servicio público de educación superior gracias a la tecnología. Para ello, hemos destinado fondos por más de 5,5 millones de euros, que han servido para reforzar la formación online complementaria en enseñanzas universitarias, la conexión en red de los centros de investigación, la reutilización de los datos generados por el ecosistema científico y el uso de recursos digitales en bibliotecas al servicio de la docencia y de la investigación. De este modo, hemos seguido ofreciendo a las universidades instrumentos para afrontar el reto de cubrir no solo la demanda local tradicional, sino de extender su ámbito de actuaciones más allá de sus fronteras, sus edificios históricos, sus aulas y laboratorios, ofreciendo una formación de calidad tanto a los estudiantes de otros países como a los que viven en el mundo rural. Gracias a nuestra apuesta por la formación y la innovación docente, también en el ámbito universitario, hemos dotado de recursos a nuestras universidades para impulsar el desarrollo de la formación online, lo que les ha permitido contar con expertos, con el equipamiento técnico y la tecnología necesarios. Así, hemos conseguido que el desarrollo del curso en pandemia haya sido todo un éxito y podemos dar por cumplido nuestro compromiso de financiar la puesta en marcha y la potenciación de las plataformas de formación online de las universidades públicas y, con ello, fomentar la internacionalización de nuestras universidades como garantía de futuro y estrategia de lucha contra la despoblación. Otro de nuestros objetivos prioritarios se centra en el impulso a la actividad investigadora y, por eso, en la Consejería de Educación hemos implementado una política decidida de apoyo a la investigación y de retención y atracción de talento, que supone un diseño de un modelo de investigación escalonado y planificado y la consolidación de una verdadera carrera investigadora en Castilla y León, para favorecer un sistema de ciencia competitivo internacionalmente y la generación de capacidades, para aplicar el conocimiento generado en la transformación social y económica de Castilla y León, es esencial incrementar el apoyo a la investigación universitaria a todos los niveles, desde grupos emergentes hasta centros de investigación de excelencia e impulsar iniciativas que garanticen el relevo generacional. Sumando a la inversión en infraestructura científica y acumulando todas las partidas presupuestarias de los subprogramas de IMAS de Masí, hemos pasado de 47,9 millones de euros en los últimos presupuestos disponibles de 2018 a 73 millones de euros en los aprobados este año 2021, lo que supone un incremento de 25,1 millones de euros, un 52,62% en una clara apuesta por el futuro de la investigación universitaria. En relación con el apoyo a la investigación que se hace en nuestras universidades y centros, este verano hemos refrendado el convenio interadministrativo entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y las universidades públicas para el mantenimiento e impulso de la red de equipamiento científico-tecnológico compartido en Castilla y León, denominada infraestructura en red de Castilla y León-Infrared. Una infraestructura que permite la financiación de equipamiento científico compartido entre las cuatro universidades públicas con presupuestos anuales en torno a los cuatro millones de euros. Y en este sentido, quiero destacar que gracias a que ya se encuentra en funcionamiento la plataforma para la gestión de los laboratorios Infrared, financiada por la Consejería de Educación con la ayuda de fondos FEDER, esto nos permite contar con un punto de acceso único en Internet para que los investigadores y potenciales usuarios procedentes de las universidades o de cualquier empresa que quiera hacer una solicitud de uso dispongan de un portal web en el que se visualiza el catálogo de equipamiento científico disponible en cada institución, sus usos y costes, e incluso puedan gestionar el encargo de trabajos y la recogida de resultados, dando un paso más en el objetivo de conectar las capacidades de nuestras universidades con las necesidades del entorno productivo. Del mismo modo, y orgullosos de nuestra apuesta por la coordinación y colaboración entre instituciones, a partir de este curso que comienza, se pondrá en marcha el portal de la ciencia de Castilla y León, otro de nuestros compromisos. Un portal que dará visibilidad a nuestros agentes de investigación, conectará nuestra producción científica con el sector empresarial y mejorará nuestro posicionamiento en economía digital, aglutinando toda la información, recursos disponibles y accesos para la comunidad científica y la sociedad en general, otra novedad que añadimos a la política universitaria de Castilla y León. Y como novedad, hemos sido seleccionados para la puesta en marcha de dos planes complementarios en el ámbito de la comunicación cuántica y de los materiales avanzados que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha diseñado como pacte del Pacto para la Recuperación, Resiliencia y Transformación que financian las instituciones europeas. En estos momentos nos encontramos inmersos en el proceso de diseño de los programas científicos con otras cinco comunidades autónomas y ultimando la gestión económico-administrativa para su implementación, lo que permitirá situar a Castilla y León en la vanguardia del conocimiento y de la innovación estas dos áreas estratégicas. Aportamos para ello alrededor de tres millones de euros, así como el personal de apoyo que deba encargarse de la gestión y la justificación de las ayudas ante Europa. Y por otro lado, nuestro afán de consolidar una verdadera carrera investigadora en Castilla y León, mantenemos nuestras tradicionales líneas de ayudas con subvenciones a la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por parte de las universidades públicas de Castilla y León para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a las que hemos destinado 4,4 millones de euros y que ha supuesto la incorporación de 118 técnicos de apoyo. O las destinadas a la contratación predoctoral de personal investigador en formación, gracias a las que se acaban de incorporar 90 predoctorales y que replicaremos antes de fin de año con un presupuesto de 8,3 millones de euros, para seguir sumando talento joven a nuestras universidades y centros de investigación. Sin olvidar las destinadas a la atracción de talento consolidado y distinguido a través de la ya clásica convocatoria y de proyectos de investigación que permite la contratación de personal investigador postdoctoral durante un periodo de dos años, la última de ellas con un presupuesto de 20 millones de euros. Y la ambiciosa convocatoria de escalera de excelencia, la última por importe de 3,8 millones de euros, que ha permitido financiar los planes estratégicos de seis unidades y centros de excelencia, que se suman a los cuatro ya existentes y que en breve periodo de tiempo estarán en condiciones de acceder al reconocimiento nacional de excelencia, Severo Ochoa y María de Maestu. Pero en este curso académico que comienza, además de las tradicionales ayudas a la contratación de talento joven y de talento senior y distinguido que acabo de recordar, hemos acordado, dando cumplimiento a nuestros compromisos de legislatura, con financiar con 145.000 euros anuales la incorporación de personal con experiencia investigadora y docente internacional en todas las áreas de conocimiento. El programa de becas Beatriz Galindo permitirá, durante un periodo mínimo de cuatro años, pero con compromiso de estabilización, que estos investigadores pasen a formar parte de las plantillas de las instituciones académicas, además de participar en la puesta en marcha de los programas europeos COFUN, cofinanciado con dos millones de euros. Y enmarco aquí la ayuda conseguida por la Universidad de Salamanca, que en una primera fase permitirá la incorporación de 40 investigadores postdoctorales de excelencia universitaria al estudio salmantino durante los próximos cuatro años y que igualmente cuenta con ese compromiso de estabilización tan demandado. Señorías, es evidente que la sociedad nos demanda hoy que consolidemos un modelo de transferencia de conocimiento de las universidades orientado hacia el empleo y hacia la propia sociedad. Somos conscientes de la necesidad y el compromiso de potenciar mecanismos de colaboración público-privada y de reforzar la conexión con el sector productivo y empresarial de la comunidad, para posicionar a Castilla y León como una tierra de oportunidades, modernidad y futuro. Para ello, la aprobación de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente en Castilla y León 2021-2027, RIS3, resulta un hito fundamental. La visión proyectada por la Estrategia para el próximo periodo contribuirá a consolidar a nuestra región como un territorio con calidad de vida, talento y capacidades. Será una sociedad que impulse una permanente transformación a partir de sus ventajas competitivas. Convencido de la necesidad de consolidar un modelo de transferencia de conocimiento de las universidades orientado hacia el empleo y la sociedad, la evaluación del conocido Plan TQE 2018-2020 nos ha servido para empezar a diseñar un nuevo modelo de transferencia que revitalizará la colaboración universidad-empresa y que reforzará aún más la conexión entre los ámbitos de enseñanza superior en el empresarial y la sociedad. Este instrumento tiene un claro enfoque territorial al ponerse al servicio de la lucha contra la despoblación y colaborar en la adecuación de las titulaciones al mercado laboral, incentivando la conexión entre la formación universitaria y de formación profesional y las demandas expresariales y de la sociedad en general. Además, estamos renovando los convenios para el desarrollo y mantenimiento tanto de láseres pulsados en Salamanca como el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, garantizando para ello una financiación adecuada y suficiente de ambas infraestructuras. Hemos mantenido nuestro apoyo a la Red Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, red de uso académico investigador de alta capacidad, que mejora las prestaciones de transmisión de datos, que conecta a las universidades de Castilla y León y a los principales centros de investigación de la comunidad entre sí y que es gestionada por Skyler. Y asimismo, hemos reforzado nuestros lazos con otros organismos públicos de investigación asentados en la comunidad, como el CSIC. Por último, no podría cerrar este bloque dedicado al ámbito universitario e investigador sin mencionar las nuevas leyes que van a afectar a nuestro sistema y de forma notable. Me refiero a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, el OSU y a la Ley de la Ciencia. Esperamos que para estas importantes reformas legislativas planteadas en las últimas semanas por el Gobierno de la Nación exista diálogo y se cuente tanto con las comunidades autónomas como con la comunidad universitaria el ámbito de investigación, para que entre todos logremos sacar adelante unos textos legales que puedan perdurar en el tiempo y respondan a las necesidades reales de nuestras universidades y del sistema de ciencia e investigación regional. Y tras este bloque dedicado a la investigación y a las universidades, toca ya dar por fin a esta comparecencia. Creo que el balance que cabe hacer en este ecuador de la legislatura es bastante positivo. Han sido muchos los datos, cifras, proyectos, planes que he ido desgranando hoy desde esta tribuna. He querido resaltar también ese éxito compartido del que toda la comunidad educativa y nuestra comunidad autónoma puede sentirse legítimamente orgullosa, esa presencialidad total y segura que logramos el pasado curso cuando muy pocos apostaron por ella. Un ejemplo que ha servido de modelo a otras muchas comunidades que para este curso que comienza aspiran a conseguir lo que Castilla y León logró el pasado curso. Otra de las principales conclusiones que quiero resaltar es la tremenda fortaleza del sistema educativo de Castilla y León, que incluso en plena pandemia no solo logró garantizar el derecho fundamental a la educación, sino que siguió avanzando, innovando, mirando al futuro con la ambición que lo caracteriza. Y no tenga la menor duda de que el Gobierno del presidente Mañueco va a seguir apostando fuerte por nuestra educación. Señorías, la educación en Castilla y León ha sido, es y seguirá siendo el pilar sobre el que se asienta una comunidad seria, moderna, competente, leal, protectora de lo suyo y de los suyos, solidaria y comprometida con el proyecto de un país mejor. Por ello, Castilla y León es un referente educativo a nivel nacional e internacional. Y creo que eso es algo que debemos reconocer, poner en valor y una de las cosas de las que más orgullosos pueden sentirse los castellanos y leoneses. Orgullosos de tener la educación que tenemos, de contar con el mejor cuerpo docente de España, con los alumnos más responsables y concienciados y con las familias más comprometidas en la formación de sus hijos. Sin duda, un buen bagaje con el que afrontar los retos de futuro. Muchas gracias.